Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Y Lupita te lo rompió el 26 del 4 de 2016 De este año, en 18 años, no me podré ganar en mi cancha Y te gané partido y revancha y tu huelga Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Por una gamba te maté y te destrocé y te recagué Hola, te la saqué y te pude sacar recién en el 3 del 2016 Y en dos partidos te cagué y te hice cagar Y soy tu consolador deportivo Y soy tu hermano y primo Y oficial 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 de invadido Diosa ciudad de Santa Fe por una gamba te remained Por una gamba te maté y te destrocé y te destrocé y te recagué Por una gamba te maté, te destrocé y te recagué Por una gamba te maté, te destrocé y te recagué Por una gamba, te maté, te destrocé y te recagué Miliquitas te la rompió, al menos se limpó en mi vida Este era el 18 años y no me podés ganar En mi casa te gané, partí de revancha y vuelta Por una gamba, te maté, te destrocé y te recagué Por una gamba, te maté Gracias por ver el video